¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Nada, te hago dos preguntas muy rápidas. La primera es sobre el tema que hemos comentado de cómo acaba de meter un alfil. Pablo Iglesias, un alfil suyo. Carlos Aguilar, directamente en competencia y además rozando mucho el tema televisiones, el tema medios de comunicación. ¿Para qué lo mete, Manuel? Bueno, el cargo para el que está designado es precisamente para llevar la división de medios de comunicación, todo lo relacionado con prensa. Para empezar, lo primero que sorprende del nombramiento es que, a pesar de que se trata de una comisión relacionada con la competencia, el propio Aguilar, en su comparecencia en el Congreso, reconoció su incompetencia para asumir el cargo, que no deja de resultar como mínimo paradójico, porque él mismo admitió que de competencia prácticamente no tiene ni idea, que no sabe absolutamente nada. Bueno, gracias a Dios nos siguieron preguntándole, porque si llegan a seguir habría dicho lo mismo exactamente de todas las áreas. Pero hay que recordar que, bueno, Carlos Aguilar es vicedecano de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y que su tarea dentro de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia va a estar relacionada con el tema de la prensa y los medios de comunicación. A mí me parece muy alarmante, muy grave, porque si hay un partido que es precisamente liberticida, es Podemos y además tiene muy clara cuál es su idea sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y esto lo dijo el propio Pablo Iglesias antes de entrar en política. Pablo Iglesias dijo literalmente que los medios de comunicación no pueden estar en manos privadas, que los únicos medios de comunicación que pueden existir tienen que ser medios de comunicación políticos, en manos de la administración pública. Eso no deja de ser la ausencia de libertad de prensa y libertad de expresión. Esa es la imposición de la censura, ese es el modelo cubano, con un único periódico, el Granma y una única televisión pública. Te hago una segunda pregunta, muy muy rápida. De todas las veces que hemos estado hablando y tal, y el balance que nos has hecho, de cómo estaba la situación económica, ¿ves que esto va a peor? Lo advirtía esta misma semana la OCDE y el propio Banco de España, con las nuevas previsiones económicas para el país. España, por desgracia, va a ser el país que va a sufrir la mayor crisis económica del mundo. De todos los países afectados, la mayor crisis económica del mundo desarrollado va a ser la española. Estamos hablando de una caída del PIB de dos dígitos, muy posiblemente por encima del 10%. Si hay rebrote en otoño y eso implica un nuevo confinamiento, la caída puede ser superior. Podríamos rozar o rondar cerca del 15% o incluso más. Pero lo grave ya no es la caída en este año, sino que es lo que va a pasar a futuro. 2021, 2022, y ahí la clave radica en la política económica. La política económica que está poniendo en marcha el gobierno de Pedro Sánchez es justo la contraria de la que necesitamos. Pedro Sánchez va a subir los impuestos de forma muy sustancial, va a disparar la deuda, va a disparar el déficit, va a poner nuevas trabas e impedimentos a la creación de riqueza y empleo. Y, por lo tanto, la forma que va a adoptar la economía española durante los próximos trimestres va a ser caída muy profunda y prolongación de la caída. Es cierto que va a haber una recuperación económica en los próximos meses, puesto que ya hemos salido del desconfinamiento, pero digamos que el panorama es ciertamente trágico y es casi una depresión económica si no se cambia el rumbo de la política económica y fiscal del gobierno. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad que no es que nos traigas una información muy optimista, pero desde luego la explicas de maravilla, además estás diciendo la verdad, lo cual siempre es de agradecer. Muchísimas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo.